Todo sobre el zorro Fennec. El Fennec es el zorro más pequeño del mundo, aunque sus grandes orejas, que miden 15 centímetros. Habitat. Los zorros Fennec habitan en el desierto del Sáhara y en la práctica totalidad del norte de África. Sus hábitos nocturnos, además de una serie de adaptaciones físicas, le ayudan a soportar el calor abrasador del desierto del Sáhara. Sus características orejas, que recuerdan a las de los murciélagos, irradian el calor corporal y le ayudan a mantenerse fresco. También tienen pelo largo y espeso que les aísla del frío nocturno y les protege del sol durante el día. Incluso sus patas tienen pelo, lo que es otra ventaja, ya que puede utilizarlas a modo de raquetas de nieve y evitar quemaduras con la ardiente arena del desierto. Sus patas funcionan además eficazmente como palas que usa para cavar frecuentemente, pues los zorros Fennec viven en guaridas subterráneas. Reproducción. Estos zorros habitan en pequeñas comunidades, cada una de ellas formada por unos 10 individuos. Al igual que otros cánidos, los machos marcan su territorio con orín y se convierten en competidores agresivos. Cuando llega la época de apareamiento anual los zorros del desierto se aparean de por vida. Una pareja produce una camada de 2 a 5 cachorros por año, y la descendencia puede permanecer con la familia incluso cuando nace la siguiente camada. Alimentación. Por lo que respecta a la alimentación, los Fennecs son animales oportunistas. Buscan plantas para alimentarse, pero también comen roedores, huevos, reptiles e insectos. Como la mayor parte de los habitantes del desierto, el zorro Fennec ha desarrollado la capacidad de pasar largos periodos de tiempo sin beber agua. Usos. Los Fennecs son de color crema, con la punta de la cola de color negro. Su aspecto adorable le ha hecho ser uno de los animales más cotizados en el mercado de mascotas, y también es perseguido por los cazadores locales, que buscan su piel. Se sabe poco sobre el estado de las poblaciones de Fennec en libertad. Tamaño. Mientras que el zorro rojo, su pariente más conocido mide alrededor de un metro de largo, el zorro del desierto es del tamaño de un gato doméstico. El zorro Fennec es el más pequeño de todas las especies de zorros e incluso de todos los cánidos. En su adultez, los individuos miden aproximadamente 20.3 centímetros de altura y de 24 a 41 centímetros de longitud, en tanto que su peso es de apenas unos 0.68 a 1.59 kilogramos. La cola mide de 18 a 30 centímetros de largo. Conservación. Existen esfuerzos de conservación para los zorros del desierto, debido a que su entorno cada día se destruye más y más. No existe evidencia de que esta especie esté en peligro de extinción, sin embargo, su número ha disminuido continuamente durante el último par de décadas debido a las visitas de los seres humanos a sus entornos. Estupendo. 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 Gracias por ver el video.